¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a esta hermosa serie de Final Fantasy VIII. Ya nos falta poco, ya después escuchamos el plan para derrotar a Artenisa. Este, pero lo único que nos queda es, bueno, obtener todos los Guardian Forces que faltan. En realidad solo faltan, me faltan un par. Ahí uno está por aquí, que espero que ya pueda accesar a él. ¿Pero qué chingayo? Pensé que había quitado los encuentros. Así que, bueno, pues nada. Según yo ya debería poder, este, accesar aquí. Vamos a ver ahorita por qué no me permite bajar. Si no me recuerdo, creo que tenías que... Dragon Skin. Ya lo necesito. Oh, sí. Ok. Holy Water, ¿no? Es la que necesitas para... Así es. Vamos a ver. Squall. No, magia, ¿no? Ability. Si no encuentro. Algo estoy haciendo mal, supongo. Es que debería de aparecer ahí como una cuerda o algo así. Y no ha aparecido, entonces no sé qué esté haciendo mal. Oh, qué lach. Arriba, abajo, ¿no? Ahora sí. Perfecto, queridos hermanos. Parece ser que tienes que entrar, entonces, a la Ragnarok. Listo. Lamento esos dos minutitos que les hice perder de su vida. Pero no se preocupen. Nunca volverán. Ja, ja, ja. Qué demonios. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya saben, tienen que entrar a la Ragnarok para que esto te permita. No sé en qué radique la diferencia, pero bueno, pues... Entonces, yo me acuerdo... No me acuerdo muy bien, para ser honestos. Me acuerdo que te dan cierta cantidad de puntos. Tienes que irlos gastando sabiamente. Lo ideal es llegar con cierta cantidad. No me acuerdo exactamente cuántos al final. Dispel. Porque reinoa. Aquí hay una terminal quemada. Debajo del rubble. Y aún sigue útil. Dice... La presión de gas o bueno, de vapor, queda... Sí, la reserva de presión de gas queda en 20. Energy wise. Energícalos sabiamente. Es posible llegar al sitio de excavación. Muy bien. Explain the situation. No creo que sea necesario. Hay seis niveles. Conectando la torre a una ruina en el fondo del océano. Debido a la baja energía, es difícil accesar con un path... Bueno, con un sendero a los niveles más bajos. Rotar los niveles se considera o bueno, requiere de un gasto de energía. De la siguiente manera. Estamos en el actual. Nivel 2, 3, 4, 5, 6. En el sitio de excavación. En el de excavación es donde debo de llegar. Ok. Energy wise player. 20 bloques. 20, 20. Dice... Tipo de energía. Presión de... Este vapor. Seleccionando una ruta. Dependiendo de la energía, la cantidad. Conectando a los 3, 5. Cambiará. No olvides de salvar una cantidad para utilizarlos al final. Level Pillar Structure. Ok. 2, 3, 4. Reserve Steam 4. Será utilizados para desbloquear el nivel... La puerta del nivel 2. Ok. Saquen. Tengo 20. Ok. De acuerdo. O sea, el primero es de 4, forzoso. Hoy me quedan 6. Oops. O sea, ¿en serio? ¿No me dijeron nada? Qué demonios. Creo que eran 2... 2, 1, 4. No. Eran 2, 2, 2. No creo. Vamos a utilizar 1. Sí, estoy seguro. Abrió. Perfecto. Estamos ya en el nivel 3. Ah, pero me acuerdo que en algún punto... Obtenías más puntos. Sí, sí. Sí. Ok, creo que no vamos tan peor. Pero a ver. Sí, porque había... Estoy seguro que había una estructura. De hecho... O sea, ¿abría esa puerta? Oh, coño. Había una máquina que por puntos... La cambiabas por puntos. Yo sé, suena loco, pero... Yo sé, suena loco, pero... Abriéndola del nivel 5. Entonces ya no me acuerdo cuál. Uy, creo que no la va a abrir. No. Ah, sí. Ok, entonces nos falta el nivel 6. Pues aparentemente sí, espero. Ahora todavía me quedan... ¿Qué? ¿12? Aquí es... Creo. No. Ouch. Ok, pues ni hablar. Sí, porque si lo abres con... Algo pasaba. Creo que se lo abre, pero con un Madrax. No, pero me quedan 8. Con 8 no voy a poder activar la máquina. Necesito 10. Entonces, algo hice mal. No me acuerdo en cuál obtenías... O bueno, o seguiré hasta... Reiniciar todo. En 1 habrías algo. No me acuerdo qué. De hecho, estoy intentando hacer memoria de... Cómo se veía esa... Era aquí. Estoy seguro que era aquí. Te dan más puntos. Voy a tener que llegar hasta abajo. Estoy seguro que con 8... No me acuerdo si con 8 ya lo abrías. Creo que no. Y si no, siempre está... La posibilidad de ir a reiniciar. Ja. Vamos a ver. Apriétale el reset al play. ¿Se acuerdan cuando el Playstation tenía botón de reset? Bueno, ahora supongo que tiene algo parecido, pero... Oh, memorias. Ok. 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 Ah, perfecto. Oh, 15 triples. Nada mal. Última. Oh, perfecto. Oh, por Dios. Gracias. Este... ¿Quién tiene última? Nada más es Quill, ¿verdad? Lo tiene en magia. Muy bien. No es la mejor manera de utilizar última, para ser honestos. Si, ¿no? En el nivel 1. ¿Es en serio? Olvídenlo. Pues sí, queridos hermanos. Es mucho más fácil hacer esto. Oh, neta. Dejemos que bajen. Ah, no me hablan. ¿Es en serio? No me van a ver. No hay multiple levels. There's something in the bottom. Sí, 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 sí. No, ya, no necesito. Entonces, en esa donde aparece la puerta, le voy a intentar dar más energía. ¿Les parece? No, no, no necesito utilizar cuatro. Oh. Es que es aquí. Estoy casi seguro. entonces no hay a ver a ver a ver no acordé cómo era tenía que darle cero sí a ver esperen un poco creo sí creo que en algún punto tenías que marcar darle cero eran cuatro como estaba el desmadre ahorita vamos hablo la puerta de nivel 2 ok oh coño entonces era uno ahí está la otra máquina tan sonso como no me dicen queridos hermanos ¿verdad? ah sí yo recordaba que era algo así ahora sí no hay que mancarla dieciséis necesito cuatro ah sí sin problema creo espero una nueva cuenta uno perfecto sí lo ven era algo así listo ahora esto lo haces obviamente pues para no chinga para no este pelear con todos los monstruos de aquí creo era algo así porque si no no creo que si lo hacías mal creo que no te este aunque no trajeras aunque trajeras lo del encounter cero o sin encuentros este aún así de todas maneras este se lo pasaba por los coyoles y no son enemigos fáciles y es como ven bastante tardado entonces vamos a hacer primero que nada vamos a hacer esto status magia exchange de school que va a ser pues última así es hermanos lo lamento pero es que Rinoa tarda mucho en en hacer draw y school no entonces que tenía magia de todas maneras magia no está utilizando mucho 61 o 71 81 no pues 101 pain bastante bueno vamos a salvar porque aunque no sé si lo sabían pero este puedes ah pues sí porque de todas maneras no voy a subir de nivel no puedo esperar I have a feeling I have a feeling about this pero que demonios eso les pasa por andar excavando en lo profundo que está subiendo o bajando subiendo 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 algo tómela excavation todos excepto el líder deben tomar refugio por favor busquen refugio si ya las piedras están resonando uy wey ay cabrón ya tiré no sé quién el aire está bastante pesado ándale vamos a ver última y miren con la última weapon qué coincidencia light pillar va a matar a alien ah squall qué novedad ahí están todas últimas no lo último gravija eso no me preocupa pero porque gravija nunca te mata te baja un porcentaje nada más bien ya tengo eden otras nueve últimas vamos a curar a squall si esto va a ser un poco lento hermanos pero es que es la única forma de conseguir última y qué más tiene última edén qué más tenía quake creo oh seis últimas wey creo que van a morir por lo menos pero quién sabe porque tienen alto espíritu entonces probablemente sobrevivan el que menos espíritu tiene creo que es squall perfecto adiós dispel y regen bueno regen no light pillar de nuevo a squall seguramente bueno ahora pues de nuevo ok adiós cel no pasa nada bueno si pasa pero ni modo otra vez light pillar que no es squall que poca madre ahí estamos en problemas porque creo que no trae nada para revivir esta rinoa trae treatment trae draw no pues ya valió madres ah que coño debe tener light ahora lo que me puede salvar es que angelo ya tiene angelo win que angelo este reviva squall o que hubiera utilizado invisible moon pero bueno invicio el mundo de nada me sirvió de todas maneras creo que debe haberle quitado treatment creo que última weapon no te pone en estados alterados y obviamente no contaba no me acordaba que no le pudieras quitar este que no le pudieras quitar como se llama life o full life última si ni modo vamos a venir un poco mejor preparados así pasa queridos hermanos así pasa cuando cuando no te acuerdas de las peleas lo bueno es que a ver entonces arrenó habilidad vamos a quitarle treatment vamos a ponerle ítem para que reviva junction ability que hayamos quitado magia ya está pain y entonces ya tiene las magias ya tiene última flare última si se la pondré pues si podría en lugar de flare hay algo que me dé más espíritu creo que full life sería lo único pero si me baja muy cabrón confus berserk protect meltdown reflect dispel no ya ok vamos a dejarle strange ok un poco vamos así vamos a ver qué pasa ah ya le quité el el sin encuentros no maldita sea strange más mmm 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 no le voy a poner velocidad en lugar de strange bueno de tal manera no voy a subir de nivel sí creo que es mejor por lo menos para esta pelea después lo cambiaremos y como no subo de nivel pues no no necesito además de hecho obviamente a Cell también podría uy es que tampoco tiene mucho magia HP ah supongo que lock y Reno ah pues Reno también trae algo de uff Spirit está bien ah HP está bien y el move fine está bien y ahora sí ahora sí lo siento queridos hermanos pero es que esto tiene que hacer si alguien lo tiene que hacer pero ya ya casi yo creo que en esta ocasión sí lo logramos vamos a ver qué pasa no puedo cortar la animación creo que no pero sí la puedo presionar sí 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 todos que buscan refugio porque esto se lo va a llevar el carajo y nada más por la necedad de 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 robarle las las últimas porque la verdad es que esta toda se podría conseguir de hecho si lo matas bueno si matas a la última weapon obviamente te da te da este creo que 100 100 últimas pero el problema es que con esas 100 últimas stones muerto gravija vamos a recuperar ah el squall una vez que sobreviva ahora el problema es que squall tiene siempre recibe light pila entonces bueno también hay que considerar eso no supongo que fue que no me debería hacer mucho daño ay sí hizo mucho daño bueno no pasa nada excepto que te hace mucho daño meter no no pasa nada vamos a revivir a Rinoa muy probable que muera este Cell sí era lógico tenía ya muy poco hp como para resistir adiós que en la escuela o Rinoa Rinoa ok no pasa nada bueno si pasa pero pues ni modo llega a pasar vamos a revivir ok ahorita a ver si Rinoa lo puede curar y si no bueno pues que se el reviva a a a squall si es que llega a hacer falta ok Eden es mío de nuevo está bien última es así última es castrozona es complicada es difícil de gravija no tengo problema así que bueno lo lamento hermanos porque esto va a ser así esta pelea entonces igual si ya están aburridos de verme hacer draw este pues no sé pues tómense un alcoholito no sé algo que los invite aquí a seguir Quake nadie debería de morir en teoría ahora si ya sabía que tenían Quake les hubiera puesto resistencia contra Quake pero bueno nueve últimas bien Meteor entonces va a morir Cell por lo menos bueno a menos que sobrevive sobrevive pues ya chido one y si no pues peluca viali vamos a ver ahora mientras estén los tres obviamente se dividen ay que chingones se dividen en el daño ven es lo malo o sea Rinoa eh obtiene muy poco muy pocos este últimas no esa es la desventaja bueno ahorita una porque no tiene speed todavía la otra porque se la pasa curando ¿no? bueno pues digo llega a pasar ¿no? así que se cura ella está bien o sea no pasa nada prefiero que alguien siempre esté a full ocho últimas me hubiera encantado que fuera nueve es él si se supone que tienes la suerte al máximo ¿en serio? entonces a lo mejor ustedes tienen razón Light Pillar uy la cambié creo que va a ser a Renoa ouch sí ah perfecto Ángelo eres eres genial entonces el Ángelo Reverse solo lo hace con Renoa segundo lo hacía con todo o sea con quien se llegaron claro es al azar ¿no? pero en algún momento sí llegaba Light Pillar ¿ahora quién? a Cell creo no pasa nada no estoy enojado así que se cura ella creo que es lo mejor la mejor opción ¿se imaginan que última weapon también tuviera triple? oh sería espectacular Light Pillar um score ah no la nueva serie a 4-4-4 ah ya tiene ay no qué chingón ese score fíjense rápido eh Skull rápido consiguió las 100 últimas entonces no se las pasaron ¿no? no sí pues Regan draw última mejor ya le podría hacer daño sobre todo empezar a robar vamos a empezar a robar ah ella también tiene todo ese Cell oh qué bárbaro pues sí en efecto Rinoa tiene mocos ah no quedamos que ya no ahí no tiene nada ah entonces ya le robé el Tristaz ah qué rápido ok entonces vamos a empezar a hacer un poco de daño baja bien poquito ese sí esa es la cuestión muerto puta madre vamos a ver si lo logra hacer a lo tuyo no 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 puta güey si es a Cell ya vale baja chinga todo por mandar ese no mames es en serio que poca todo por mandar ese Dark Side a ciega ese es el problema no hay que ya tenía todo bueno yo creo que ya más bien voy a grabar el que sea bueno así que vamos de nuevo afortunadamente ya tenía todo preparado ah no 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 me faltó lo de Quake ah sonso bueno ni hablar y ya estaba todo listo qué poca qué poca bueno lo bueno es que Skull no se tarda mucho en recoger las las últimas pero obviamente reino así ustedes están resonando así quieren saber qué está pasando si todo se va a caer vamos a ver si creo que me debo esperar un poco sobre todo con ese Dark Side porque en cualquier momento me puede creo que mejor no utilizo Dark Side no es que sea estrictamente otra vez ¿y por qué reino? ¿cómo sabía que reino? ¡eh wey! ya de una vez vamos a quitarle Edén así soy yo de bueno por enésima vez Edén nueve últimas venga Celas lo tuyo ocho últimas Quake a lo mejor Moriscual claro que se le hubiera puesto protección contra Quake pues no ¿verdad? pero como soy un Jeropa además creo que Squall se le baja particularmente bastante sí Meteor ok entonces que lo revivan listo ninguno de los dos va a morir eso es un hecho entonces no pasa nada no se debe haber puesto algo de Speed a reinoa creo que ya es necesario ahí están estamos bien o sea o sea en realidad reinoa nada más necesitaría hacer cuatro Dross de nueve o sea realmente no está tan exigente la última la última es bien hay un reinoa ahí le faltarían tres creo bien la vieja está perfecto ahora sí voy a tener cuidado por si mata a alguien que lo revive inmediatamente Squall si ahorita le hiciera Light Pillar a Cell estaría perfecto uy Meteor a lo mejor se sobrevive ¿no? sobrevivieron la vez pasada entonces el que más le preocupa es Squall obviamente porque tiene menos espíritu wey eso se vio tan breve X-Views eso fue tan o sea quedarse en uno es tan brave X-Views completamente eso sí fue bastante suelte digo suelte no suerte a reinoa ok vamos a revivir a reinoa de inmediato y le vamos a dar chance ah wey ah en serio o sea que haya dos Light Pillar seguidos es un poco una patada en las bolas para ser honesto si me enojan entonces va a ser ítem Phoenix Down Squall puta madre tranquilo wey o sea así como que pega muchas veces seguidas ¿no? o sea digo está bien que es última wey pero ni la Omega te hagan tantas veces bueno no la verdad sí pero ah estamos un poco en problemas porque ah sí lo logré oh perfecto ya con que sobreviva Cell es suficiente vamos a ver que hace Light Pillar de nuevo ah no golpe golpecito de señora no recover Squall bien vamos bien el problema es la combinación cuando hace gravija bueno gravilla no creo que haya problema vamos a ver vamos a ver si Rinoa lo logra nada más que cure a quien sea no tengo no tengo problema mejor que primero haga Drossel ahí está perfecto muy bien no se va a meter entonces ahora Squall está en peligro Meteor van a sobrevivir todos no tengo problema espero bueno si no no creo que haga más daño del que he estado haciendo ah sí maldito vamos a revivir Squall ven porque es bueno también calcular los turnos puta madre bueno no está tan mal al menos se curó cel de nuevo no ve última curaré Squall o oh falló Light Pillar a Rinoa bien ven porque no hay que jugar a lo jeropa y a mí se me conflictúa mucho porque yo soy bastante jeropa en este sentido otra vez a Cell creo Acabas que Rinoa nada más necesitaba ya tres ¿no? tres Dross oh coño ya pinche última no mames creo que si no se interpone ahí en este ataque creo que lo voy a lograr o sea y por lograr me refiero a sí a revivirlos no a matarlo sobre todo hay que matar a la última ahí están una última perfecto esta era la última última siete últimas light pillar de nuevo ¿a quién? creo que a Squall es correcto no 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 ven también es importante los turnos ¿no? en un juego de turnos o de peleas por turnos pues importa ¿no? el orden no me costaba nada esperarme a Cell a que este llenara su barra a fin que es mucho más rápido que Rinoa en lugar de revivirlo con Rinoa bueno creemos que ya era Mug ya güey relájate cabrón ah ya no hay entonces vamos a atacar draw no puede robar de nada Mug de nuevo ahora igual debería utilizar Expotion Light Pillar ahí la cagué de nuevo a ver si no mata creo que también Regen es de las o sea ahí está un three stars vamos a ver que tanto no pues no va a ser mucho daño eso es un hecho todavía no me aprendo nada a ver vamos a ver que logramos ojalá que sea una Lionheart bueno un Lionheart no pero es un Blasting Song Blasting Song me suena a una canción de Top Gun ¿han visto Top Gun? no va creo que no es de sus tiempos a lo mejor y si porque he descubierto que su promedio de edades en realidad no está tan alejado del mío entonces puede ser que sí buen daño bien ah yo estaba en mi final heaven y la monkey no pasa nada vamos a revivirlo ok no pasa nada dije tiene como de pronto doble ataque esa última weapon si es una loquilla vamos a ver si ahora sí Darkseid Light Pillar ¿a quién? ok ouch eso sí me dolió ok pero creo que estamos bien creo que no pasa nada ¿a quién? creo que va a ser Squirt ah no ahí vamos ahí vamos todo tranquilo bueno creo que ya llegamos un poco más lejos de lo que hemos llegado la vez pasada por lo menos ya estamos empezando a hacer daño y si con eso termina Rinoa ya solo me concentro en atacar otra nueve últimas Light Pillar ok creo que sí es a Rinoa de hecho ok bueno creo que tengo por ahí unas Aura Stone a lo mejor se las podría poner a ahora sí va a ser Skull ok ahí vamos ahí vamos ah ya la maté ay además llegué perfecto al final oh qué bárbaro muy bien trescientas últimas bueno no está tan mal si le robé este Edén o sea que con un Lionheart hubiera muerto muy probablemente ay qué bruto hubiera puesto mejores habilidades para que aprendieran sobre todo las caras porque da cien puntos creo o algo así una carta de Edén recién a Pez sí pues sí perfecto muy bien pues ahora sí queridos hermanos creo que en realidad ya nada más nos faltaría entonces este ¿qué nos faltaría? pues obviamente nos faltaría recibir este digo no hacer a Doom Train este me va a tomar un poco más de tiempo y pues yo creo que ya con eso completaríamos y nos iríamos directamente a la historia así que bueno pues este video fue un poco más corto igual y no yo creo que no me despido voy a buscar los ítems para que no sea una una monserga para ustedes y ya pues nada más para que vean Doom Train y pues yo creo que estaría bueno que hiciéramos ahí un videito especial con todos los summons y este o incluso yo creo que este mismo porque todavía nos quedó bastante tiempo bueno no tanto pero sí un poco así que bueno yo por lo pronto ahorita me despido nos vemos en un rato queridos hermanos muy bien queridos hermanos después de como una hora de farmeo de grindeo ya por fin oh demón nos puede conseguir creo que lo que necesitamos aunque aún me faltan primero vamos a mes level up esta es una habilidad que te da Alexander y es necesaria necesitamos seis de estos entonces vamos a comprar unos remedy call shop o que sea balam mínimo ya saben para apoyar a los locales remedy ahí está ahora sí vamos a ocupar esta habilidad necesitamos seis listo ya tengo los seis malboro tentacle ah pero creo que me faltaba otra cosa no vamos a ver vamos a ver en este momento steel orf creo que me faltan los steel pipe oh demonios solo mon ring mta madre me faltan steel pipe eso es donde los obtenía ustedes se acuerdan oh por dios ability mesmeras ok betrayal dino ochu steel orf no star fragment steel pipe puuuh y si es que steel pipe creo que si bueno ya sabemos hacer esto antes de hacer cualquier otra cosa que tal y no son pero sí creo que sí estoy seguro que eran steel pipe ni hablar para eso son las cartas sobre todo esas cartas que bueno el elastoise de hecho no es una mala carta es esta donde está el elastoise bueno acá está 7662 hay mejores es un hecho pero bueno ni modo pues se necesitan que más le vamos a hacer acá está elastoise listo ahora sí solomon ring aquí están ah por favor i am doom train exactamente i shall become your ally muy bien muchas gracias doom train eres adorable y ya con esto bueno pues ya tenemos todos los status defense esto es una belleza esto es de lo mejor que tiene este doom train o sea la verdad es que es bastante bastante bueno vamos a poner primero boost ya después será status defense junction este es delicioso sobre todo para squall le viene increíble y este pues nada pues que les parece si bueno vamos a salvar y aprovechando que ya tenemos todos los oh demoros todos los guardian forces bajamos también doom train pain en que tengo pain para empezar ah lo tenía en magia pues no se la pela fustan acá que hay med data initiative eso es bueno porque siempre va a empezar squall strange ok todavía no ah cabrón entonces vamos a ponerle en magia curaga 74 digo 64 no está mal es una fire holy creo que también es de las buenas para magia que decía holy 89 no 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 holy ah mira flair 88 confused triple 114 por dios ahora haste curaga ah chingada y mis últimas ultima da 144 no bueno pues es que nada se la va a comparar a ultima eso es un hecho bueno vamos a utilizar flare es que tengo la ultima acá ahora va a atacar con pain no está mal ya no vamos a salvar que les parece si para despedir este bonito episodio que ya ni se cuanto tiempo llevamos pero pues digo ya perdí la cuenta la verdad pero pues que les parece si vemos si vemos vimos que no hay pelea que paso no pues si debería de haber oye aquí estaba lleno de enemigos siempre ahí está ah no un behemoth con alita ah demon es en serio o sea y no le pongo el comando de guardian forces puta madre además me hacen met ok ese fue un terrible error además seguramente va a matar a Skwoll porque el behemoth tiende a tener bastante magia y luego si a Reno no la tocan y a Skwoll lo despedazan pues ah es que tiene counter con meteor es cierto es cierto es cierto pequeño detalle o sea de todos los enemigos que me pudo haber salido me pudo haber salido que es de los más perrini bueno no le importa tornado tiene magias duras ahí está vamos a hacerle recover ah cabrón ah que sonso pues sí bueno a ver vamos a ocupar un poco de moj barriers ni siquiera sabía que existía tornado voy a ver si no mata a Reno no puedo usar magia pobrecito ay yo que por qué cambrota vamos a ver que tiene tornado flair y regen no creo que regen era bueno pero vamos a aprovechar solamente hermanos pero pues se tiene que hacer vamos a hacerlo rápido no creo que no estaba mal para para obtener hp no me acuerdo si era mejor que full life no estoy seguro pero sé que full life es creo que mejor en otro en otro lugar no me acuerdo exactamente dónde se vean como no le baja el hp con con poison eso es raro no ah no sí 3200 ahí ya no hay espacio ah pobrecito no puedo usar más ah pero si puedo usar mighty guard tampoco puedo utilizar oh ya se morió bajamos a prender un mug ok a ver ahora sí primero lo primero tienen un train y bajamos puta madre autoprotect supongo los de bajamos son bien caros status defense ese es buenísimo ok ahora sí rinoa ability guardian forces oh coño ability guardia dark side guardian forces y él ya tiene guardian forces ok ahora sí queridos hermanos lo prometido es deuda vamos a hacer todos lo o estos coñones hacen muerte instantánea creo shiva que sacó tú primero creo que sacó tú que sigue viendo esa sombra yo no me acuerdo que se viera pero pues aparentemente sí como que nadie dijo nada de que eso se viera raro creo que fui yo el único entonces a lo mejor que esté equivocado soy yo puede ser pasa mucho que pasa mucho que esté equivocado me baja bien poquito en el sumo ah es en serio güey o sea también vas a counterar con meteo no a ver si no mata a shiva yo espero que no eso que shiva y ifrit son de los que tienen más este nivel de mis guardian forces ahora tenemos a la hermosa shiva que es mi mi sumo favorito de todos los tiempos siempre me ha gustado desde que la vi en final fantasy 7 dije que ella iba a ser mi esposa claro era un niño era un niño y por eso no me casé con ella pero ya ahora no bueno qué belleza hellfire ahora sí brothers la verdad es que también aquí ifrit se ve muy muy bien oh mira hizo un poco más de daño a lo mejor también por el boost vamos a diablos siren siren este políticamente correcta no además oye se puso loco amor carnal bueno bueno sí en México sería amor carnal no suena raro en México aquí entre hermanos sobre todo o sea en el argot popular a tu hermano le puedes decir carnal es tu carnal ¿no? y tú eres su carnal obviamente o a veces a un gran amigo en lugar de decirle qué onda brother que se me hace también está bien está fresón yo prefiero que ola carnal claro porque yo soy del populacho ¿no? yo soy acá acá de la bandota la banda pesada no tampoco ojalá no no ojalá no porque bueno no sé cada quien ahora sí que va a quedar aquí en sus sus demonios yo por eso Diablos la güey es mi demonio de hecho Diablos aquí me gustó muchísimo mucho mucho es también de mis preferidos siempre me ha gustado mucho cómo se ve además aquí los efectos no sé Final 8 por eso me encantó o sea fue un salto la verdad es que sorprendente para la época digo estamos hablando de 1999 obviamente había una diferencia no sé si se veía diferente ay dios ay dios bueno no teman vamos ¿dónde está mi nave? ah sí otro de estos en serio Skull que haga Diablos ya vimos Pandemona Guardian Forces Siren Guardian Forces Cerberus uy igual me la va super pela justán claro pero gracias como se ve que no he utilizado los Summons bueno los Guardian Forces porque este obviamente esa barra bueno mientras más compatibilidad tengas con tu Summon solamente es más rápido la velocidad con la que llega en la barra de o la que sí con la que se llena la barra del Guardian Forces más bien se vacía Tornado Zone también es lindo Pandemona no volvió a salir lástima la idea era buena pero pues considera que Pandemona sería el equivalente ¿qué será? a Tifón sí ¿no? podría ser a ver a ver Alexander Alexander también es de mis favoritos me gusta mucho siempre me ha gustado mucho oh y lástima censurada fuchilaguacala es cierto o sea es que sí de hecho se veía el vello público de Siren pero pues supongo que en la actualidad pues ya ya este eso es impensable ¿no? aunque no sé si lo sepan pero la mayoría de los adultos tienen vello público sí lo sé tal vez no lo sabía pero bueno recuerda Safer te educa también era era de los lindos Holly Holly de Super Holly no no creo que sea esa Holly no seas mamón estamos jugando tan chévere bueno adiós a los guardian forces de Carbuncle no sé quien tenga nivel 5 ok Rinoa no igual tampoco Chelsea se enterraron no estos wey le bajó un madral alexandra les quería matar Holly George miren también es muy bonito este alexandra me encantó es mi alexandra no no que estoy a punto de decir no mi preferido mi alexandra preferido definitivamente es el de final fantasy 9 que seguramente el de muchos también y además porque le importa o sea bueno tiene un juego importante en el lore es muy bonito este alexandra es precioso pero el del final 9 es decir es si no tiene no tiene abuelo ruby light bueno este ya lo habíamos visto creo si yo lo ocupé sobre todo al inicio al inicio el juego es más probable que ocupe summons la verdad es que para ser honestos en mi primer en mi primer archivo al primer hito que jugué de final 8 el que me terminé en prácticamente una semana ocupaba muchísimo los guardian forces pues como no a diferencia del final 7 que necesitabas puntos de mp y que además no siempre los tienes disponibles porque dependía completamente de de las de lo masterizado bueno el nivel que tuvieran para poderlo ocupar más de una vez entonces este pues obviamente aquí en el final 8 cuando vi que los guardian forces o bueno que los summons eran prácticamente gratis dije yo por dios este vaya que vale la pena actúa oh que demonios ah el vietan también es de los bonitos aquí está este antídoto eyedrope holístico eco screen ahí está ya se volvió un perra ahora sí actúa y nos siguen aquí atorando como si que tsunami oh este también es muy bello es que todos son ellos es que por qué tengo que elegir dios por qué recuerdan la película de anaconda bueno es mejor eso que pensar en un cerote en la cola del sayayín che si dios no traía me dijeron qué fuiste a sacarle la cola al sayayín ay tan buenos amigos que tengo y tómelas se le cae la cascada en la cabeza luego wrong way este también es de los de los lindos ya se parece a la pista de la rainbow de mario kart 64 es espectacular muy bonito además ponen estados alterados qué más tenemos zoom train bajamos tampoco lo hemos visto ah ya no los tiene esos cuatro rinoles qué raro confío en serio tómela perro qué madrazo mil needles y por qué mil porque apenas es nivel 10 cada 10 niveles aumenta la cantidad de daño cuando llega a nivel 100 obviamente son 10 mil needles entonces ahorita no va a hacer mucho daño pero bueno mil ah no mira hace 3 mil entonces es nivel 30 claro qué más tenemos captura ah el thornberry si no lo hemos visto sigue casteando holly este señor impresionante entonces rino nada más trae 4 qué raro pero sí puede ser en total son 16 guardian forces oh ya se murió aquí nos faltó thornberry bahamut y eden aquí no hay que curar ah que tiene skull ah tiene blind a veces no importa bueno vamos a quitar eso una vez porque es es buena onda high potion aviones vamos a ver oh sí mira solo tiene 4 ah por cierto gracias gracias creo que fue david corrígeme si estoy equivocado ah olvidé el nombre dije ah lo voy a tener este a la mano porque me pasó en uno de los comentarios me dejó así como las mejores combinaciones tanto de magias como de guardian forces para obtener todo entonces pues gracias de verdad muchas muchas gracias o sea de verdad se les agradece este es ayuda toda ayuda es bienvenida muchísimas de verdad muchísimas gracias este y si claro de hecho nunca pues que en aquel entonces cuando lo jugué pues no había guías y ya después lo jugué como como yo creía o sea nunca necesité de o sea nunca me preocupé por ver cuál era el best in slot digamos o la mejor build para para este los todos los personajes digamos entonces este entonces por eso nunca me preocupé pero sí me mandó me mandó ahí una las combinaciones de guardian forces de habilidades este de magias ¿no? o sea para ser como parece que lo mejor de lo mejor mega fleur a diferencia de de final 7 que había este bahamut neo bahamut bahamut cero espectacular siempre ha sido muy bonito bueno todos no todos son bonitos quedamos ya no peleemos tómela con el mega fleur mega fleur ay que pinche francesca ay wey es un madral de daño este es de los ligeramente poderosos skull pues ya no me me quedan ahí ven ah este es también tiquín tiquín y pues creo que ya oh ahora quien va a morir no no otra vez ah claro hay otro que hace falta no es propiamente un sumo ya wey deja deja de hacerme perder el tiempo y deja de hacer de perder el tiempo a mis queridos hermanos que están viendo este este último bueno esto de los últimos este eternal break de los últimos episodios de esta hermosa serie vamos en el 30 o por ahí 30 y tantos estoy seguro de hecho en el final 14 creo hay un raid o bueno por lo menos hay si hay un un raid de Eden que por supuesto yo no he llegado porque creo que es parte de ah no mames ya no es que ahora había apretado es parte de este contenido final de Deathbringer digo Shadowbringer perdón y como no he llegado y de hecho ahorita lo pausé tantito no no este pagué mi suscripción porque no he tenido mucho tiempo para jugar para ser honestos y pues como iba a jugar a hacer la serie del final 8 dije no pues no tiene caso entonces me aguanté en cualquier momento lo puedo retomar por eso no hay ningún problema y continuaré con la historia me quedé ya casi bueno cerca del final de Stormblood entonces ya creo que la historia no me ha encantado para ser honestos no 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 me atrapó a diferencia de Heaven's War por ejemplo 21 bien me acuerdo cuánto era el máximo creo que los 50 sí los 50 entonces ya después de haber destruido prácticamente toda una galaxia y ese platillo volador gigantesco y todavía puedo hacer mucho más daño por supuesto bien ¿por qué lo quiero revivir? por la siguiente razón hay un Summon bueno es que no es un Summon pero este Fenix Pinion uy nada más tengo uno no me importa para que lo vean no es un Summon como tal es el ítem pero pues al final de cuentas pues sí es el Summon es el Summon Fenix muy que muy bonito la verdad no se preocupen pueden conseguir más Fenix Pinion y obviamente reviviría toda tu parte y pues ya así que pues nada queridos hermanos espero que les haya gustado que se hayan divertido conmigo ya de los últimos episodios de esta hermosa serie recuerda dejar tu like recuerda suscribirte y compartir este video yo fui Seifer y hasta luego